Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Lo único que te puede hacer daño es lo que no sepas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte un poco de un tema que nos han pedido que hablemos que tiene que ver con el tema de los fibromas en la mujer. Vamos a empezar por hablar y decir qué es lo que es un fibroma, qué cosa es, ¿no? Fibroma obviamente contiene la palabra fibra y oma es que es un crecimiento irregular de tejido. Muchas veces le pasa a algunas mujeres, sobre todo mujeres más jóvenes, mujeres que están en época de parir, en época de que todavía tienen su menstruación, les pasa que empiezan a salir fibromas en el área de los ovarios. O sea que esos fibromas que pueden ser bastante dolorosos o inclusive pueden sangrar, pues se convierten en un problema para la mujer. Simple y sencillamente estamos hablando de cómo se puede evitar eso porque solamente te va a hacer daño aquello que no sepas que lo está causando, pero si tú sabes que lo causa puedes entonces evitar que eso pase, inclusive puedes revertir una situación que ya haya empezado. Por ejemplo, se sabe que hay ciertas hormonas en el cuerpo que construyen el cuerpo y hay ciertas hormonas en el cuerpo que básicamente rompen el cuerpo. Por ejemplo, la hormona insulina, que es la misma hormona que nos ayuda a engordar, es una hormona que construye, se llama una hormona anabólica. Anabólica quiere decir que construye. Sin embargo, la hormona del estrés que se llama cortisol es una hormona que destruye, o sea que rompe los tejidos del cuerpo porque cuando tú tienes estrés y pasas muchos malos ratos, las adrenales producen la hormona cortisol. El cortisol como funciona es que busca energía hasta donde no hay, que es que rompe la musculatura y la convierte en aminoácidos para que el cuerpo la pueda consumir porque es una emergencia. Una persona que ha pasado, por ejemplo, la muerte de un ser querido o un divorcio aparatoso, tú lo puedes mirar después de ese evento y vas a ver que se ve un poco más envejecido. Eso pasa porque al haber altos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, se ha destruido parte de su musculatura que es lo que sujeta la piel y eso más o menos le da un efecto como de envejecer a la persona. Por eso que el estrés envejece. El estrés no solamente engorda, también envejece y es porque la hormona cortisol es una hormona que destruye la musculatura. De la misma forma que la hormona insulina es una hormona que construye. Las personas, por ejemplo, los hombres que quieren alzar pesas y quieren tener mucha musculatura, pues no pueden eliminar totalmente los carbohidratos porque los carbohidratos son los alimentos, pan, harina y eso que también provocan que el cuerpo produzca mucha insulina y no pueden construir músculo solamente comiendo proteína. Necesitan algo de insulina para entonces poder construir el músculo. Por lo tanto no se recomienda una dieta de puro huevo y carne para el que está asando pesa. Sí se recomienda que utilice mucho huevo, mucha carne porque es mucha proteína pero tiene que usar algo de carbohidratos para que se produzca la insulina que es anabólica y le permita construir el músculo. Si no, no le va a funcionar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los fibromas en la mujer? Bueno, la hormona insulina como tal es una hormona anabólica, construye. Cuando en el cuerpo, cuando en el cuerpo, en el cuerpo el área vaginal, el área reproductiva, tiene mucho tejido tipo mucosa, que es un tejido que crece muy rápido. Por ejemplo, las células del cuerpo normales y corriente tienen una vida como de 60 días. Las células de los huesos, que son las que más duran de todo, se sabe que duran hasta dos años y medio. Sin embargo, las células de las mucosas, de la vagina, de acá dentro de la boca y demás, son unas células que es mucosa, es una célula que generalmente duran de 5 a 7 días. Se reproducen muy rápido. Son muy delicadas. Por eso es que cuando una persona tiene una condición donde primero se va a notar es en la mucosa porque es el tejido que más rápido se reproduce y tiene que reconstruirse de nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? El área vaginal de la mujer, que es donde se crean los fibromas, es un área donde predominantemente hay mucha mucosa. Es un área de alta reproducción. ¿Qué afecta esa reproducción? Si esa mujer mujer comete el error de tener una dieta alta en pan, harina, dulces, azúcar, refrescos azucarados, jugos, aunque sean naturales pues tienen mucha fructosa, jugos sobre todo de frutas que son demasiado dulces como tal, chocolates. Pues ese tipo de dieta que es un carbohidrato muy refinado obliga al cuerpo a producir exceso de insulina y la insulina que es la hormona que nos engorda es una hormona que le da una orden a las células de que se reproduzcan, de que crezcan, de que creen y las células cuando están bajo la estimulación de la insulina en el área vaginal y en los ovarios pues entonces hacen que los ovarios creen esos montículos de carne que empiezan a sangrar que se llaman fibromas. Si tu esposa, si tu novia se te está quejando de que tiene problemas, de que sangra, extraño, van al médico, no le encuentran nada, sépase que una de las cosas principales que hay que hacer es que hay que reducir los carbohidratos refinados. ¿Para qué? Para que baje la producción de insulina. Al bajar la producción de insulina se reduce la estimulación a las células y automáticamente los fibromas dejan de crecer o se sanan. Un suplemento que ayuda increíblemente en esto es usar un suplemento de progesterona. La progesterona es una hormona natural que la mujer se pone en la piel. Es milagrosa. Nosotros la usamos mucho y la hablamos en el libro El Poder del Metabolismo porque sirve para balancear el sistema hormonal de la mujer. A la mujer siempre se la hace más difícil bajar de peso que al hombre, por lo tanto el efecto hormonal en la mujer siempre es más potente que en el hombre. Así que en la mujer nosotros siempre nos gusta usar progesterona y la recomendamos porque es una hormona calmante que inclusive ayuda a romper los fibromas. O sea que hay mujeres por ejemplo que tienen pólipos o fibromas en el área vaginal debido a que han tenido una dieta demasiado alta en carbohidratos refinados, cortan la dieta, usan progesterona, pasan dos meses, a los dos meses van al médico y todo sale negativo. No nos cuentan nada. Y esto lo comparto contigo porque si tienes una noviecita, si tienes una esposita y la quieres mucho pues te conviene saberlo. Así que la verdad siempre triunfa.